Hola amiguetes Ya estamos aquí un día más Y que vamos a traerles Hoy viernes video extra Hoy hay un super Mega Hiper grande Porque tenemos que enseñaros 28 prendas Habéis escuchado bien 28 Madre mía Tenemos la cama hasta aquí de ropa Vamos a cambiar el formato porque si no Esto puede durar 2 horas y media Ya sabéis que de normal enseñamos la prenda Sentaditas y luego nos la probamos Bueno esto es imposible Cuando hemos visto toda la ropa no es imposible No porque va a durar una hora el video Entonces como lo que os gusta más Porque yo lo sé porque leemos todos nuestros comentarios Y lo que más os gusta es ver la prenda en si Como queda puesta Os dejaremos En la cajita de información Los links que van directos a las 28 Cositas que os vamos a enseñar Es decir un tocho así Y a la cajita A la página web de Ronway Para que cotilléis Y si os interesa algo Lo tengáis ahí directo Mirad yo hay cosas Porque el pedido llegó hace nada Y yo hay cosas que me he probado Pero es que hay cosas Que ni siquiera me he podido probar Por cierto Ah claro yo también Por cierto Este pedido es un poco peculiar Es verdad Es verdad Porque la verdad es que Está dividido De hecho llegó en dos paquetes Y más o menos la mitad La he hecho yo A mi gusto para mí Y la otra mitad La he hecho Dana Para ella Peculiaridad Lo que ha pedido Dana Me parece horrible Y a mi lo que ha pedido ella No me gusta nada Yo no me lo pondría nunca Y lo que he pedido yo Oye Algunas cosas No todo Casi todo lo que has pedido a mi No me gusta Y lo que ella ha pedido a mi Hay cosas que no me gustan Otras que si Pero yo estoy encantada Con lo que he pedido yo Y ella está encantada Esto mola Porque hay looks Y estilos Y prendas Para todos los gustos Y colorantes Exactamente Así que sin más dilación Dentro vídeo Adiós I'm gonna run from my given disaster Speed away from the holy mind Pride That's where I never thought it would matter If I'm going back now All my weakness keep on linger linger on On repeat like it will be my favorite song Oh, I know I should be moving, moving on But you got me good, you got me good I keep on driving till it pens Still it feels like I pretend Keep on driving and driving Along the roads and I end As my head don't feel my spark Between the chores and bottle jog Just me and all the red lights Keep on driving and driving In the heat from my heart, California I forgot how you looked like in rain I swear I never thought it would matter If I'm going by now All my weakness keep on linger, linger on On repeat like it would be my favorite time Oh, I know I should be moving, moving on But you got me good, you got me good I keep on driving till it pens Still it feels like I pretend Keep on driving and driving Along the roads and I end As my head don't feel my spark Between the chores and bottle jog Just me and all the red lights Keep on driving and driving Keep on driving and driving ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bichetes, pues hasta aquí el vídeo de hoy Esperemos que os haya gustado Sí, un momentín, antes de despedir Quiero enseñar que me pedí también Este vestido, pero no me abrocha de espalda Estoy muy fuerte, bichetes Estoy muy fuerte Eso es por las... Y por la espalda Bueno, en fin, entre eso y que con la menopausia Me estoy haciendo un cuadradito, pues no me abrocha de espalda Pero es muy mono Este largo Así que nada, se lo regalaré A ver si le viene a mi amiguita Eva Si le gusta y se lo regalaré Porque yo creo que con una cazadora vaquera es muy mono Y este bolso que nos flipa Nos encanta, nos re que te encanta Guau, ya lo hemos usado, eh Me encanta Es súper simple Te pongas lo que te pongas, llevas esto colgadito Me lo llevé a Murcia Guau, le da un rollo, me gusta mucho, mucho, mucho El bolso Y ya está, que os haya gustado Le dais un super like Que escribáis vuestro comentario y nos digáis cuál es el look Que más os ha gustado de todos Exacto Y nada, que si le dais mucho like pronto habrá otro Luego, tengo que reconocer Que aunque no me gustaban las prendas de Dana cuando llegaron Luego se las veo puestas y le quedan bien Ah, vale Le decía, te queda bien, eh Te queda bien Pero vamos, yo no me veía con ellas Pero a ella le quedan bien Oye, porque tú tienes 46 años y estás mayor Bueno, pero de espíritu soy una niña Me encanta el pijamita que llevo Lo veo tan mono, verdad, súper suave Y nada, bichetes, que os queremos un montón Que os mandamos mucho, mucho, mucho Amor del bueno Y no, un momento Ahora pones un ruidito Porque nos decís Saludos, saludo bichete No, es que en los vídeos extras del viernes No hacemos saludo bichete Es solo en los vlogs Exacto Vale En los vídeos extras no hay saludo Es solo en los vlogs Y ya está Y ahora Os mandamos Mucho, mucho, mucho Amor del bueno Y nos vemos en el próximo día En el mundo de mía Adiós